Por segundo año consecutivo se cancela la romería de verano, esto a fin de prevenir un aumento de contagios en la ciudad, así lo dio a conocer el padre Francisco Landa Párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en Tecate, quien señaló, al ser un evento que congrega un alto número de asistentes y pensando en el bienestar en general, solo se llevarán a cabo actividades para recaudar fondos antes y durante las misas de domingo por la mañana. Se especulaba que tal vez para septiembre se pudiera llevar a cabo la romería, sin embargo, esto no será así. Definitivamente hemos acordado en el Consejo Parroquial no realizarla por segundo año consecutivo. El motivo es la pandemia que sigue viva y no quisiéramos, ya que la romería congrega a mucha gente, pues que se convirtiera en un foco de infección, de manera que por este año no la realizaremos. Tendremos algunas actividades muy sencillas, los grupos parroquiales con todo ese cariño que tienen por su parroquia han decidido más bien hacer pequeñas ventas aquí abajo de los árboles del estacionamiento, dominicales para la gente que viene a misa y además ofreciendo para llevar. El padre Francisco Alanda resaltó que durante el mes de junio concluyeron las clases de catequesis, por lo que es en este mes de julio cuando se llevarán a cabo las ceremonias como primeras comuniones, confirmaciones y bautizos. Apegados, dijo siempre, a los protocolos de seguridad, resaltando que solo se recibe a un 80% de capacidad de asistentes en templos, aun cuando el semáforo ya se encuentra en color verde. Las primeras comuniones y confirmaciones por lo mismo no fueron tumultuosas como en otras ocasiones, sino que más bien repartimos en distintas celebraciones los grupos de primeras comuniones o confirmaciones, de manera que en cada celebración se realizaban aproximadamente aquí en este templo que es grande, 12, 15 es el promedio de niños que recibían un sacramento y que venían acompañados por su padrino y sus papás. Será el próximo mes de septiembre cuando inician nuevamente las clases para quienes quieran integrar a sus hijos para que reciban los sagrados sacramentos, destacando el padre Alanda que aún desconocen si las clases serán de manera presencial o híbrida, por lo que esperan indicaciones de la Secretaría de Salud y Educación. En relación a la catequesis que habremos de iniciar en el mes de septiembre, el nuevo curso, en este momento todavía no está definido si será presencial, como se dice de las escuelas, que se anuncia un regreso o habremos de continuar a través de las redes sociales o utilizaremos algún sistema híbrido, que es lo más probable. Esto lo decidiremos acercándonos ya a la fecha de apertura. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.